Hola, bienvenidos al podcast de La Coma y Mafia. Soy su co-hosteador, Santi Espinosa. Y antes de empezar con este episodio, queremos agradecerle a nuestro patrocinador, MyCommunityAdvisor. Ella es una agencia de seguros integral con muchos años de experiencia que tiene la habilidad de garantizar que sus clientes reciben una cobertura excepcional. Para más detalles, por favor visiten la página de internet www.mycommunityadvisor.com. Hola amigos del podcast de La Coma y Mafia, los saludo desde Bogotá. Muchas gracias por ver, gracias por seguirse suscribiendo. Les recuerdo que ya tenemos tiendita en YouTube, para los que viven en Estados Unidos ya pueden comprar camisetas. Pille que allá, después de llegar a 10 mil suscriptores, YouTube le ayuda a crear una tienda automática. Entonces usted ya vende la camiseta y llega para allá. Ojalá que la pudieran abrir para acá. Bueno, si no, no tienen ni idea. Aquí no van a, ni un dulcecito van acá en Colombia. Sí, exacto. Y gracias por vernos. Los que nos escuchan en Apple Podcast, por favor déjennos una buena reseña que eso ayuda a restopar el algoritmo, para conseguir patrocinadores, etc. Entre más podamos recibir ingreso, más podemos viajar, más podemos presentarle a gente muy talentosa como el amigo que le vamos a presentar aquí. No lo han visto, pero ya escucharon la voz. Seguro saben quién es. El querido Dubán Gómez. ¿Qué más, parcerito? Pedrito, muchísimas gracias por la invitación. Qué chimba estar acá. No, parce, yo lo he visto. Es que yo he visto todo lo que usted hace y me parece muy, muy, muy violento, güey. Entonces yo dije, hay que conocer a la persona detrás del genio audiovisual, que es Dubán. Qué chimba, qué chimba. Sí, no, pues, digamos que he estado camillando con esta gente ya como, ah, desde el 2018, que empezamos con Ánimo a Ofender, que fue como el programa inicial. Sí. Y ya después de ahí se derivó todo lo que estoy haciendo ahorita. Ya. Y bueno, antes de empezar, o sea, yo quiero saber desde chiquito, usted, ¿de dónde creció? ¿Quiénes son sus cuchos? ¿Cómo es la vuelta? No, no sé, güey. Nada, mentira, no sé. Es más mamá gallista. Cuando yo me pongo a ver lo que hacen ustedes, yo digo, estos manes están hablando mierda. O sea, yo 50% no sé el, el, lo que pasa es que a mí me ha tocado consumir lo que ustedes, porque es que es tanto el contenido que yo nunca voy a poder vermelo. Ok. Todo. Completo. Porque es mucho, güey. O sea, yo sigo viendo, pero entonces, cuénteme, cuénteme. Pues, ¿qué te cuento? Pues, nada, yo soy... ¿Nos tuteamos o no nos tuteamos? ¿Qué opinas? ¿Qué quieres? ¿Qué prefieres? Si quieres me hago ahí al lado. Tú tiemonos. No, nada, pues yo soy de Chía, que queda al norte de Bogotá. Pues ahí nací, crecí, estudié todo. Estudié, ¿cómo? Diseño y producción de televisión, se llama lo que yo estudié, en Taller 5, que es como una escuela... Es como una escuela, se llama, que queda al norte de Chía, al norte de Bogotá. Y ya, de hecho, hoy estudié con Cami, con Sánchez. Sí, sí, sí. Estudiamos lo mismo. Y ya, pues finalmente como que ni nos graduamos, simplemente como que hicimos los cinco semestres. Es un técnico. Y ahí aprendimos como a editar, aprendimos a manejar cámaras, luces y listo, dijimos ya, toca abrirnos. Ya, ya, ya. Y sí, como que nunca nos graduamos porque fue raro, porque como que todos nuestros amigos se graduaban, ¿no? Como que llegaban a quinto semestre y hacían documentales, hacían cortometrajes, hacían de todo. Y se gastaban mucha plata, como 10, 15 millones. Y como que hacían el producto, lo presentaban, les ponían la firma y ya, como que salían y no habían oportunidades de trabajo. Entonces nosotros éramos como, pero qué raro, marica, ¿no? O sea, como gastar tanta plata para un cartón y usted sale y no hay trabajo. Entonces dijimos como, no nos graduamos porque pues igual como que no hay plata, ¿no? Entonces dijimos pues, pues ya después miramos cómo nos graduamos. Entonces con Caminos nos salimos y como que intentamos montar una productora audiovisual, ¿sí? Esas que hacen como eventos sociales, que bautizos y cosas así por el estilo. Y duramos como un año, dos años más o menos, como intentando, sí, como salir a flote como en esos temas de la realización audiovisual. Pero finalmente nunca dio, es súper duro. No sé si tú lo has intentado como hacer, o sea, como montar una empresa, cosas así, que es como ser re difícil, weón. Es muy complicado. Y después de esos dos años como que dijimos, no, marica, yo ya quería como vivir solo, ¿no? Como abrirme, porque yo vivía con mi mamá y con mi abuelita. Siempre vivía con ellos, desde que nací había vivido con ellas. Y dije, no, marica, yo ya me quiero como abrir acá, ya quiero vivir sola. Entonces, como que hubo una oferta de empleo de H&M para vender ropa. Yo dije, no, pues, ¿cómo nos toque? Claro. Entonces, como que pasé los filtros y finalmente abrieron una tienda de H&M en Chía. Entonces, como que hice el filtro y pasé. Entonces, empecé a trabajar en H&M. ¿En el centro comercial? En el centro comercial. ¿Cuál? ¿Fontanar? En Fontanar. Ya. Ahí fue que empecé a trabajar. O sea, apenas la abrieron, yo entré ahí. ¿Y cuánto te pagaban? Me pagaban, creo que pagaban bien, pagaban como un millón doscientos, creo. Ok. De vendedor. Sí, como, sí, pues, vendiendo ropa. Y ahí duré como ocho meses, más o menos. Entonces, como que de mi casa salía, me iban ciclas hasta Fontanar. Los salarios eran como de diez, como de diez a ocho, más o menos. Sí, como de diez a diez, más o menos. O sea, doce horas al día. Doce horas al día. ¿Cinco días por semana? Como seis. Uy, no. Entonces, o sea, es una exprimida muy violenta, güey. Sí, pues, en ese momento yo lo veía como marica. O sea, uno, sí, sí. Claro, en ese momento. Cuando hay hambre. Claro. Claro, todo se ve bien. Sí, no, yo decía marica, bien, güey, porque me estaban pagando. O sea, puedo vivir solo, sí. O sea, puedo costearme todos mis gastos y bien. Y pues me queda dinero y no, bien. Y no me toca hacer como mucho. Simplemente es como el tiempo, ¿no? Pero de hecho ahí era como, pues, vender ropa, hablar con la gente y estar pendiente y ya. Entonces, como que a la par, Cami estaba como en lo de, pues, como iniciando la comedia, de hecho. Ah, porque me acuerdo que antes de entrar a H&M, cuando teníamos la productora, como que, como que Camil llegó a la casa, ¿no? Como, como marica, abriamos el local. Porque el local que teníamos era ahí en mi casa. Entonces, como que Camil llegaba a mi casa y me decía, como, vamos a abrirlo. Y yo así, ay, espere, marica. Espera, espera. O sea, es que hay muchas cosas. Entonces, bueno. Bueno, ustedes están en la universidad, ¿cierto? Y entonces ustedes completan casi todas las materias. Todas. Excepto que no tienen el dinero para la tesis o algo así o... Exacto, sí. Como que... Quedó lor. O sea, terminamos todas las materias, todas, todas, selectivas, todas las terminamos. Y dijimos, como, listo, ya es hora de graduar, ¿no? Porque ya todos nuestros compañeros ya se estaban graduando y todo. Era opción de tesis o opción de diplomado. Que igual el diplomado uno bajaba como de tres, cuatro millones a pagar como otro semestre. Y nosotros como, no, marica, qué pereza. E igual que, sí, como que decíamos, ay, pues qué raro eso, como graduarnos. Pero igual no debíamos, o sea, no debíamos como la oportunidad de, listo, le invertimos lo que sea. Pero, no sé, entramos a tal canal o acá hay una oferta de empleo, algo. No, no había nada. Entonces dijimos, como, no, marica, no es como tan buen negocio. E igual, como que, pues hacer una tesis también es como, como mamera, ¿no? También era como, sí, qué fastidio. Qué fastidio ser eso, sí. Hay que hacer una duchisina. Entonces, como que decimos, no, mejor, quedémonos quietos. Y montemos la productora. Pues ya tenemos el conocimiento, pues montemos la productora. Entonces, antes de que se acabara la productora, como que Camil llegó ahí a mi alcoba. Y yo estaba viendo un especial de, de Carlos Vallarta, del mexicano. Bueno, entonces, como que yo le dije, no, pues ya abrimos todo bien, ya abrimos. Ya igual ya son las 12, pues ya ahorita abrimos. Entonces, como que, y me, como que se acostó al lado y me dijo, ¿qué? ¿Qué está viendo? Y yo, no, estoy viendo este marica. No, es un comediante, no sé qué. Y Camil como, uy, qué chima, ¿no? ¿Qué? ¿Tú le presentaste, o sea, tú le mostraste a Camilo a Vallarta por primera vez? Yo estaba viendo Vallarta y Camilo se sentó al lado y dijo, y me dijo, como, ¿quién es ese piro? Yo dije, no, no tengo ni idea, pero es un comediante y está chistoso. Porque ese marica, creo que fue el primer especial de Vallarta. Y yo, marica, es que está muy chistoso, güey. Entonces, como que lo empezamos a ver. Y ya, al marica como que le quedó sonando eso. Y ahí fue que empezó como a averiguar sobre la comedia y todo eso. Entonces, ya después, yo ya trabajando en H&M, llevaba como seis, siete meses y Camil llegó allá. H&M me dijo, marica, hay una idea como de grabar como a una gente como parchando y esto. No sé si usted, pues se va de cabeza, pero pues no hay plata. Entonces, o sea, usted verá si la toma o la deja, pero el proyecto se ve chimba. Entonces, usted verá, es yo, pues de una. Yo siempre he sido como de, pues hágale. Pues hágale. ¿Y pero tú tenías tiempo, güeyón? No, pues me tocaba renunciar, obviamente. A lo bien. Sí, me tocaba renunciar. Entonces, yo como que en esos ocho meses ya tenía como unos ahorros. Es que millón doscientos era de esto. Que los había exprimido. Sí, sí, sí. Ya tenías inversiones. Vendo unas acciones y ya, puta, descansar. Vendo por acá y por acá. Pero hagamos un pequeño breakdown de ese presupuesto. ¿Cierto? A ti te entraba millón doscientos al mes. ¿Y te alcanzaba para ahorrar? Sí, es que yo pagaba, es que yo vivía en una alcoba que era como, tu cocina. Ok. O sea, vivía en una caja de... Algo así chiquitico. Sí, de un cuarto re chiquito. ¿Qué? Como de siete por ocho. Pequeño, güey. Entonces era, me caí a la cama. Ajá. Un escritorio y un bañito y una cocina al lado del baño así re chiquito, güey. Y en el escritorio para trabajar, para joder ahí con el computador o lo que sea. Sí, eso. De hecho, en ese apartamento fue donde se editaron los primeros capítulos de Con Ánimo a Ofender. Ahí en esa... Pues que a mí vivían chía y el gordo se venía desde Kennedy a editar los primeros capítulos ahí. Entonces ahí fue que empezamos. Ahí fue que se comenzó a editar Con Ánimo a Ofender. Ahí, en esa caja de fósforos. Entonces, nada, yo pagaba como que como seiscientos más o menos en la habitación. Y pues me quedaban otros seiscientos. Transporte, pues me dían bici, entonces no gastaba transportes. Y comía, pues, normal, como cordientazo o me preparaba algo ahí sencillo. Entonces, como que sí, como que no tenía muchos gastos, la verdad. Igual, pues, Chía es un pueblo, pues, ¿uno en qué gasta? No tenía novia en ese momento, pues, tampoco. Ya con novia, pues, es algo diferente porque ahí usted cómo hace. Sí, ya con novia es diferente, ¿no? Ya con novia es un gasto más, pero no tenía pareja. Entonces, re normal, o sea, estaba de bien. Sí. Y ya, eso como que responde a tu pregunta de... Sí, sí, por supuesto. Sí me quedaba tiempo como para... Digo, sí me quedaba dinero. No mucho, pero entonces como que a mí me dice, pues, le toca como... O sea, tenemos que grabar como tres veces a la semana, dos veces a la semana. Que era como cuando se terminaban los Open. El martes, pues. Los martes. Mira, si no estoy mal, la primera grabación de Con Ánimo se hizo en Chapinero, en un bar que se llamaba... Uf, marica, no me acuerdo. Que quedaba en un segundo piso al lado de un puteadero y una bomba de gasolina. No me acuerdo cómo se llama. Se me va el nombre. Pero bueno, ahí fue. O sea, como que yo llegué, no conocía a nadie, ¿no? Entonces, como que nos fuimos en Trasme con Cami. Llegamos al bar, ahí conocí a El Gordo, conocí a Juan González. Bueno, conocí como a la mayoría. Y saqué mi cámara y empezamos a grabar. ¿Ah, tú tenías una cámara? Yo tenía una cámara. ¿Chiquita o de las buenas ya? Una Canon 7D, semi-profesional. ¿De las grande o...? No, 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 pequeña. Es una... ¿7 qué? Canon 7D. Ok. Bonita. ¿Sí? Sí, bonita. O sea, no era ni pelle ni profesional tampoco. Ya, ya, ya. Pero sí era de lente intercambiable y bien. Entonces, como... Pero yo la llevé así, sin... Ah, llevé una luz, creo. Y ya, entonces, a nivel de sonido, pues, lo más... ¿No tenías el boom mic ni siquiera? No, no tenía nada. Entonces, me acuerdo que... Creo que el primer capítulo está subtitulado. Porque, claro, el sonido re mal. Entonces, como que allá llegué y ya conocí a El Gordo y tuvimos como una hora de unión como de... ¿Listo, Marica? Entonces, tocas como grabar. Y yo, ¿pero grabar qué? No, pues, es que tocas como grabar hablando. Y yo, pues, ¿cómo guardaron, no? O sea, grabar hablando, ¿listo? Pues, sí, no importa. ¿Tienen pola o qué? Y entonces, como que empezamos a parchear y como que a medida que empezamos... ¿Tú preguntaste eso? ¿Tienen pola? Sí, saca algo para que se vea como... Póngale ambiente. Bueno, pues, pola por lo menos, ¿no? Sí, algo, algo. Porque, si no, ¿qué? Y ya, entonces ahí empezamos a grabar y como que a medida que fueron pasando los capítulos yo decía, ah, ok, breve. Entonces, esta gente parcha es después de los open. O sea, se paran y quedan con esa energía toda... Y se paran y empiezan a burlar de las rutinas y de ellos y a burlarse y ya es grabar eso. Y yo, breve, Marica. Pero digamos que el montaje no lo tenía tan claro. Pues, como El Gordo ha sido consumidor de comedia desde antes que naciera. Entonces, como que empezamos a editar juntos. Entonces, el Marica me decía, no, pille. Esto es un callback. Esto es una regla de tres. Este es Davis. Este es lo quieto. Y ya como que empezamos a editar y yo decía, listo, breve, Marica. Y ya empezamos a hacer capítulos y capítulos y capítulos y ya de un momento a otro empezó a pegar. Verdad, chistoso, bacán, bonito. Sí, es muy interesante. Pero tú, o sea, a mí se me hace que... Tú tienes como un muy buen ojo para hacer lo que haces. ¿Cuándo empezaste tú a...? O sea, ¿por qué elegiste televisión, primero que todo? ¿Por qué elegiste estudiar eso? Pues yo inicialmente... O sea, como que mi sueño frustrado, si se puede decir. Como que lo que a mí siempre me gustó hacer es como la música. O sea, como que yo salí del colegio y empecé el primer semestre de música en la Academia de Artes Guerrero, en la 45 con 19, acá en Bogotá. Pero sí, como que igual, como que los costos de todo eso eran... Sí, como que igual era muy elevado. Y como que me retiré de eso. Me metí en otra Academia de Música más barata, pero ya estaba más enfocado como en música clásica. Entonces yo estaba... Yo dije como, no, yo tampoco quiero estar así como con mi guitarra acústica y haciendo arpegios. Entonces yo dije, no, yo quiero más como otras cosas. Y como que en ese momento yo como que no sabía qué hacer, ¿no? Como que en un momento yo decía, ¿será que estudio música? O mi familia siempre me decía como, pues estudia otras vueltas, ¿no? Como administración de empresas y como algo que le dé plata y después ya estudia lo que usted quiere. Es como siempre el argumento como de los papás o de las familias. Como que primero estudié algo que le dé dinero y ya después estudié música, o sea, comediante, o sea, cualquier cosa de esas. Y yo dije, listo, como que estaba en ese proceso. Y un día estaba hablando como con una prima, que de hecho ella también estudió con nosotros, con Cami y conmigo. Estaba hablando con una prima y me dijo como, marica, voy a meterme a estudiar eso como dirección de televisión. Y yo dije, uf, marica, yo nunca había contemplado eso como fotografía. Yo me quedé así como pensando y dije, pues breve, yo también. O sea, fue como una decisión de un minuto. Yo dije, listo, pues también. O sea, como que dije, pues hasta chévere, weón, como estudiar fotografía y hacer eso. Como que uno se va como al extremo, ¿no? Como, oiga, sí, qué chévere hacer cine, qué chévere hacer televisión. Y dije, pues sí, yo creo que por ahí también puede ser. Entonces, como que por eso me metí a estudiar fotografía. O sea, no fue como que por una afición que yo tenía desde pequeño que consumía cine o ciertos directores, sino fue porque una prima quiso estudiar y dije, bueno, ¿por qué no? Sí, es que así se toman las decisiones cuando uno tiene 17 años. Ajá, exacto, sí. O sea, cuando yo estudiaba por allá en Duitama y entonces estudiaba en un colegio público, buen colegio, pero las señoras nos decían estudia en medicina o estudia en ingeniería porque entonces uno decía, voy al prestigio de ser un ingeniero electrónico. Claro que quiero hacerlo. Sí, claro, weón. Pero, o sea, y ahora, por ejemplo, que ya es como tú... Si a ti te preguntan, si tú vas a una fiesta y te presentas, tú dices, ¿yo qué soy? Yo soy comediante, yo soy director. ¿Qué dices tú? ¿Comediante? No, yo no digo nada, weón. Yo digo mucho gusto, mucho gusto, bueno. Pero, ¿qué usted qué hace? No, no, pues yo, no, yo aquí con mi camarita. Sí, como que yo nunca me he sentido como un fotógrafo o un director de fotografía y mucho menos un comediante. Entonces, como que, sí, como que eso siempre es un dilema para mí, como decir, ¿yo qué soy? Entonces, como que no, digamos, no, pero Duván, ¿qué hace? Y yo, no, pues, acá con mi cámara todo bien. Pero nunca me atrevo a decir como, no, yo soy fotógrafo o soy director de foto o soy comediante. No, como que nunca, nunca me he sentido como en la capacidad de decir que soy, que hago tal profesión. Pero entonces ahora, según yo entiendo, ¿tú te estás parando en el escenario a hacer stand-up? Sí, de hecho, ya me estoy parando. Desde el año pasado, porque, o sea, pues, tengo un proyecto con Culotauro, que inició también con Emir Quintero. No sé si lo conoces. Yo conozco a Emir, sí. El Swatch 1. ¿Cómo se llama el proyecto? El canal se llama San Cocho Tripásico. ¿Y qué pasó? ¿Por qué salió Emir? Pues Emir salió porque como que nos decía que el ritmo de grabación era muy fuerte para él. Y entonces como que siempre como que tocaba apoyar de decirle como que, marica, acuérdese que tal cosa. O el día de la grabación era como, marica, tocaba traer tal cosa y decía. Entonces siempre era como un problema porque él sí como que chocaba con ese, con ese, marica. Es que, o sea, el primer formato se llama Comila de Mierda, que básicamente es, nos vemos hoy a mediodía, pillamos unas noticias, como las más actuales, hacemos chistes de esas noticias y las paramos a las 8 de la noche en un open o en un show. Todo claro, entonces todo claro, pero a medida que se fue grabando, como que claro, el rigor de probar algo frente a un público que tú acabas de describir. O sea, si ya es hijueputa como hacerlo con una o un mes de anticipación, ahora imagínese de unas horas. Entonces claro, para mí eso era como, uy, no, marica, espérese, no, o sea, déme en pausa. Entonces con culo decíamos como, marica, ¿qué hacemos? Porque igual no podemos parar. Y si queremos que el canal suba, pues necesitamos subir mucho contenido. Entonces como que en un momento le dijimos a mí, marica, pues lo mejor es que, pues para que, porque igual la amistad se estaba como, o sea, si tú trabajas. Miteriorando ya. Claro. Volver una amistad a trabajo es muy diferente. Es muy difícil, sí, marica, es muy difícil porque como que, claro, cuando lo incumplía era como, ah, pero usted, marica, que, pero igual nos caemos bien, o sea, igual somos amigos, pero igual está ese, marica, tenemos que camellar. Sí, es que es muy raro porque uno cuando tiene amigos de niño son amigos, huevón, y si vamos a jugar play, y si no llega este huevón, pues no juega play y ya. Pero es que ya se vuelve un trabajo y la gente no entiende las horas de trabajo que requiere poner 15 minutos. Las horas de grabación, las horas de edición, es mucha vuelta, huevón. Es mucha vuelta, es demasiada vuelta. Y además que ese marica no tenía ni que editar ni nada. O sea, el marica no editaba ni nada, sino simplemente parchaba, pero claro, después yo ya... De pronto es que no le gusta la tarea, ya, no le gusta que le pongan tareas. También, es un poquito su filosofía, como que dice que él fluye a su ritmo. Porque yo me acuerdo que él me estaba viendo, porque Osquitar Suárez vino también, entonces yo me estaba viendo algo que están haciendo ellos que se llama como charlanding o algo así. Charlanding, sí. Entonces, creo que alguien le dijo, ¿pero qué es ese quieto? Algo así. Y dijo, ah, pero entonces ya me está diciendo qué hacer. Y yo, este es el man, huevo. El man no le gusta que le digan qué haga. Sí, de pronto. Muchos de nosotros empezamos a hacer comedia precisamente para que no nos digan que tenemos que hacer nada. O sea, el comediante, a pesar de ustedes, es que ustedes son una excepción en la que yo quiero, ustedes trabajan mucho, huevo. La mayoría de los comediantes son muy perezosos, pero ustedes sí trabajan resto. Ok. Digo yo. Ok, como que... Sí, pues es que... Pues digamos, en mi caso, como que sí lo hago porque, como te digo, no soy comediante aún, sería muy bonito en algún momento decir como, uf, listo, ya estoy viviendo la comedia. O sea, de mis paradas como tal, ¿no? ¿Qué es lo que le dice a alguien que es comediante o no? Si está viviendo de sus chistes. Claro. Entonces, claro, yo no me puedo poner en la tarea de decir, no voy a camellar más, sino pues porque todavía no estoy viviendo la comedia. Entonces, por eso es que como que nos inventamos formatos y estamos como todo el tiempo grabando y mirando qué hacer y qué hacer y qué hacer. Lo que pasa es que objetivamente... ¿Qué pasa? Digamos, Jimmy Fallon, el man casi no hace stand-up, pero el man hace comedia en su escritorio, el man hace comedia en sketch. Sí. Entonces, tú haces comedia en muchísimos formatos distintos y tú tiras chistes, tú tiras remates. Entonces, puede que no te consideres un stand-up, pero que eres comediante, eres comediante. Ok, ok, ok. O sea, la manera en que tú, por ejemplo, no sé quién fue el que tomó esa decisión, pero yo me estaba viendo un episodio aleatorio con ánimo y empezó Diego Parra a echar un chiste ahí y la persona que editó le puso un círculo a Amir solo para ver la cara de Amir. ¿Quién hizo eso? Uy, esa historia debe ser de chistosa, porque eso ni siquiera lo hizo un comediante. Esa idea se le ocurrió a... ¿A un fan? A una exnovia de Camilo. Ah, ya. Que Camilo estaba viendo... El filtro para los capítulos de Con Ánimo era... Grabábamos y yo me sentaba a mirar todo el material. ¿Que en total eran cuántas horas más o menos? Máximo dos horas. Máximo. Grabábamos una hora y media. Después grabábamos los miércoles en Rembrandt. O los sábados en Rembrandt. Y igual era como hora y media de material. Entonces tres más o menos en total. Semanal, sí. Entonces el proceso era... Yo cogía el material, lo veía todo y cortaba lo que era chistoso. O sea, premisa y remate. Premisa y remate. Y los conectores. Premisa y remate y conectores. Después se lo pasaba al gordo. O sea, de esa hora y media quedaba por ahí media hora, 20 minutos. Sí, como aproximadamente. Y el gordo ya hacía el montaje de eso. Como con esto iniciamos, con esto está, con esto abrimos, cerramos. O tal vez esto no es tan chistoso, quitémoslo. O tal vez Duan quitó esto, pongámoslo así. Como que él hacía todo el montaje. Y después se lo pasábamos a Cami. Y Cami ponía subtítulos y la carátula y lo subía. Entonces cuando Camilo lo estaba viendo, estaba con una exnovia. Y estaba en la parte de Parra. Y la exnovia le dijo a Cami como, marica, pilla a Emir, weón. Porque claro, todos estaban mirando a Parra. Pero ella dijo, marica, miren a Emir, weón. Y Camilo lo vio y se piró. ¿No? Las caras que hacía como de... Entonces ahí fue como que se les ocurrió la idea de poner esto. Pero ni siquiera fue de ninguno de los tres. Qué interesante, qué interesante. Qué chistoso, weón. Qué chistoso es eso. Sí, no, pero yo pillo mucho que... O sea, yo le estaba diciendo a Dani. Porque Dani vino ayer. ¿Notion? Sí. Que el episodio que me vi con Andrés, que se llama... ¿Cómo se llama el episodio? Mangala. 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 Ese episodio tiene muchas capas, weón. O sea, tiene muchas cosas. Desde gracioso hasta humanístico hasta... Raro. Pero ustedes no se dan cuenta. No lo planeamos. Sí, exacto. Es que yo le dije a Dani mi impresión y Dani estaba... Uy, pero es sano. Entonces estábamos ahí chimbiando con el man. Pero, por ejemplo, ¿quién fue el que dijo el remate de las...? El señor dijo, yo vine desplazado. Entonces después voy a un hotel y me sacan. Y alguien le dijo, o sea, que lo desplazaron otra vez. ¿Fuiste tú? Sí, sí. Eso es un remate muy bueno, weón. También lo desplazaron otra vez. O sea, entonces yo digo que el... ¿Cómo te digo? Ayer me estaba viendo esa película Ted. Ted, la del osito de peluche. ¿El oso de Ted? ¿La una o la dos? La uno. Ok. Y esa la escribió Seth MacFarlane. Ok. El man que creó Family Guy. Ok. Entonces, decir que tú no eres comediante es como decir que Seth MacFarlane no es comediante. Porque tú botas chistes al 100 y de manera visual creas comedia, weón. Ok. Y ahora encima te estás mandando al stand-up. Ok. Sí, sí. Sí, tal vez tengo más... Tengo como... Como erdoñó el concepto de comediante. No, no, no. No te estoy corriendo, sino que digo que eres muy chistoso, weón. Eso es lo único que quiero decir. Listo, listo. No, qué chimba, sí. Sí, pues no lo había visto como de esa manera. Como digamos lo que me dices de Jimmy Fallu, que no hace tanto stand-up, pero en todos esos formatos siempre tiene la comedia ahí, latente. Exacto. Qué chido. Y ahorita me di esos... O sea, tu capítulo de Underground es algo muy chistoso, weón. Sí, marica. Porque, o sea, eso es ver un man cagado del susto en el escenario. Uy, marica. Esa historia es muy chistosa, weón, porque ahí con ánimo llevaba que pare como un año y todos me decían eso, como, marica, es que usted es chistoso, párese. Y yo decía, bueno, tal vez soy chistoso, pero así, como en parche, pero a la hora de pararme, uf, marica, no sé, weón. Entonces todos me decían, hágale, escriba, escriba y tallaríamos. Así duré como seis meses, como, será que sí, será que no. Yo escribí eso físico en un cuaderno, pues. Sí, yo soy de marica, tengo que... Sí, yo también, tengo que... Literal, tengo que leerlo textualmente, o sea, o si no, páiles, ¿sí? O sea, tengo que repasarlo y aprendérmelo y actuarlo y todo. Porque, digamos, hay otros que son como, ah, sí, tal idea, y pum, la acuerran y la paran y no dicen... No, a mí no se me ocurre nunca. Más en estos piro, digamos, culo, estamos, digamos, o sea, estamos en un open con culo y estamos hablando y dice, marica, suerte, chistoso, weón, uy, espere, y pum, y se para y lo prueba, y así no le funciona a una, pero la capacidad que tiene para decirlo de una es como, puta, que envidia, weón. Sí, sí, pero entonces, por ejemplo, del mismo modo que él tiene esa facilidad de tirarse de una, de pronto él no tiene la facilidad de sentarse a explorar la idea con un cuaderno. Un cuaderno, sí. Entonces siempre va a salir material, uno es más material más espontáneo, más de energía, más de yo no sé qué, y el otro que es un poquito más cerebral, que es cuando uno se da la oportunidad de hacer el remojo ahí, pues, cambiando líneas y tal de manera escrita, y es que los cerebros funcionan de manera distinta, mientras que hay gente que va caminando por la calle y se le ocurren las ideas y le da vueltas a las ideas, hay otros que tenemos que solucionarlo en el cuaderno. Ok. Y eso es distinto. Sí. En el baño pasa mucho, ¿no? Uno cuando se está bañando, uno dice, uff, marica, no sé si es que el agua caliente en la cabeza hace algo, pero no sé si te pasa que tú en el baño estás y se te creen unas vainas que tú dices, qué puta, bueno. Sí, 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 y eso lo decía Woody Allen, que es una ducha larga, es una chimba porque uno está como totalmente desconectado. Yo creo que algo tiene que ver con lo que el agua de pronto crea un espacio de relajación en la que uno está pensando, marica, tengo que pagar fractura ni nada, si uno está ahí como que… Es que el baño es un espacio súper íntimo, yo a veces me baño con la luz apagada, es raro, o sea, apago la luz y prendo la linterna del celular y la dejo enfrente pues del vidrio que separa el baño pues de la ducha y es como un ambiente así como todo íntimo y marica y me relajo la de tiempo, a veces me da un poquito de ver de mordimiento por el agua pero es que ese lugar es tan ideal, porque literal, o sea, uno como que se desconecta, weón, no se deja ir y no… Sí, chinga. Y entonces, digamos desde que te empezaste a parar, ¿cuántas veces te has parado? Digamos así, David. Ah, bueno, es que yo me empecé a parar porque… Ah, te estaba contando, teníamos un formato de comilla de mierda con Emir, entonces Emir se salió. ¿Pero tú si hacías la tarea? O sea, ¿leías noticias y…? No, o sea, pues… Empezó el formato, yo no me paraba, solo separaba Kulo y Emir. Ok. Yo solo grababa. Ya. Yo solo grababa. Después cuando Emir se fue, dijimos, no, pues hay que seguir, bueno, hay que seguir, ¿cómo se? Hay que seguir, marica. Entonces, claro, ya solo estaba Kulo y el invitado. Ah, bueno, es Kulo, Emir y un invitado. Entonces, entre los tres, miraban noticias, creaban chistes y los paraban en la noche. Se fue Emir, entonces solo quedaba Kulo y el invitado. Entonces ya se empezó como… Sí, como que quedó ahí un hueco. Y yo decía, Jue puta, bueno, será que… Pues me tocó, o sea, pues me voy a parar y ya, ¿no? Pues porque es que… Como que es necesario. O sea, es necesario para que el formato funcione un poco más o siga funcionando como estaba funcionando. Entonces le dije a Kulo, no, marica, me voy a parar de una. Entonces como que escribí unos chistes, los tallaré con Kulo, creo que con el gordo. Y me paré, y me paré y como que funcionó. Y yo dije, no, pues aquí fue. Entonces como al mes y medio que me estaba parando, hice la primera parada en comila de mierda. Y comila de mierda, güey. Comila de mierda, pero es muy chimba, güey. O sea, como que todo previo antes de pararse es una mierda, ¿no? Uno quiere irse, uno dice, hue puta, ¿por qué estoy haciendo eso? Sí, marica, yo soy camarógrafo, yo debería salir en la cámara y ya, o sea, relájese, ¿por qué se exige tanto? Sí, no necesito humillarme. No necesito humillarme, no necesito estar así como pasando esa ansiedad. Y especialmente ya teniendo un rol. Exacto. Porque ya tienes un rol firme. Sí, sí, sí. Sí, claro, entonces como que esa pregunta siempre está como de, marica, pues ¿para qué se va a parar si usted es el camarógrafo? Pero claro, cuando usted se para y siente esa energía de la gente y la gente es como, así usted como a mierda, le dicen como, ah, no importa, aduana, hágale, no sé qué, uno es como, puta, qué chimba, marica. Entonces como que igual uno se sigue parando y se sigue parando. Y ya, como que desde, de hecho como empecé en septiembre del año pasado, o sea, ya hace como un año. Me paré en Open como tres meses y ya empecé a hacer comida de mierda y ya, como que le abro las giras cuando vamos a grabar a Culo Tauro. Y pues, marica, es una experiencia chévere. Pero entonces lo que no tengo es como esa disciplina para sentarme a escribir. Como que me paré, fue para apoyar el formato y no como una profesión que quería seguir. Entonces como que la exigencia es distinta. Como que escribo y me enfoco antes de grabar los formatos, pero no diario porque, si así me entiendes, como que no escribo porque quiero ser comediante, sino porque, pues, debo grabar y tengo que pararme para que el formato funcione. Entonces ahí la estoy cagando porque no escribo mucho. Y tengo que escribir, o sea, tengo que, o sea, qué chimba, digamos, tener media hora, tener una hora, así como pararse con más gente por hoy. O que le digan como, no, marica, digamos, el gordo, como, no sé, vamos a ir a abrir un show, pero tiene que hacer media hora, ¿sí? Como, y decirle breve, de una, vamos. Entonces me falta disciplina para escribir. Sí, pero igual, ¿tú crees que tú trabajas menos de lo que debías trabajar o trabajas lo suficiente en una semana? ¿Cuántas horas trabajas tú en una semana, crees? Pues yo creo que uno siempre tiene esa sensación de que está perdiendo el tiempo todo el tiempo, ¿no? O a mí me pasa. ¿Todavía? Sí, sí, yo siento que, uf, que desperdicio mucho tiempo, demasiado. O sea, como que yo hace unos meses tenía como un cronograma, así como de lunes a viernes, y como por horas lo tenía súper agendado. ¿Todas las horas? Todas las, como de edición, de hacer ejercicio. Estoy en un curso de inglés, entonces, curso de inglés. ¿Estás haciendo curso de inglés? Estoy haciendo un curso de inglés. ¿De Chima? ¿En dónde? ¿Presencial o virtual? No, presencial, presencial. Se me va, se me va el nombre. Es que no, he ido hace como dos semanas. Es que, es que no soy tan disciplinado. Es que es eso, como que no soy tan disciplinado como quisiera, weón. Porque yo siento que si uno es disciplinado y tiene como esa constancia de hacer lo que uno sabe que tiene que hacer todas las semanas, marica, la rompen lo que usted quiera, teniendo un poco de talento. Sí, weón, teniendo un poquito de talento. Un poquito de talento. Solo un poquito. No es, ya, muy talentoso, no, un poquito. Pero si usted es disciplinado, marica, la hace, se lo juro, weón. O se la goza y la rompe. Pero sí, la disciplina es diferente. O sea, yo no tengo mucha disciplina, pero igual sigo trabajando en eso. Pero entonces, más o menos, ¿cuántas, o sea, digamos, cómo es tu semana normal? Digamos, grabamos... Por ejemplo, este fin de semana, ¿qué tienes en la agenda? Digamos, mañana viajo con culo. Ok, ¿y te vas para dónde? Tenemos gira, tenemos Marinilla, Ardío Negro, Medellín y Envigado. ¿Y te vas a parar tú? Y me voy a parar en las cuatro. Entonces, jueves, viernes, sábado y domingo. Ajá. El sábado y domingo, que es Medellín y Envigado, tenemos show y más grabación de por la ventana. Entonces, vamos a trabajar por la tarde y vamos a pararnos en la noche. Entonces, esos días van a estar, uf, duros. Y lo que es jueves y viernes, vamos a estar editando los capítulos que se suben el lunes y martes de la próxima semana. Esa semana sí está fuerte, pero hay otras que, digamos, grabamos dos días a la semana y editamos otros dos días. Entonces, son como, ahí van cuatro días, son tres días que se van así como entre la familia, el quedarse en la casa como sin hacer nada. Entonces, no sé, siento que sí hace falta como, como estructurar una, o sea, como la semana, como digamos, cada domingo decir, lunes hago esto, martes esto, miércoles esto, jueves, tal, tal, tal. Y cumplirlo, porque tú lo puedes decir, pero no puedes cumplirlo. Digamos, ¿tú cómo haces para camellar fuerte? Pues, este fue mi primer año en el que nunca tuve, en el que ya no tengo trabajo, de diario, de nueve a cinco, pues. Ah, ok. ¿En qué trabajabas? Yo trabajaba de, antes trabajaba haciendo chuzadas de teléfonos en la DEA. O sea, yo era intérprete, entonces yo escuchaba y traducía, le decía a los agentes, están hablando de esto, están hablando de tal, esto. Entonces, después me cambié a intérprete en una corte, entonces yo le ayudaba a mi esposa es abogada, por ejemplo. Entonces, yo le ayudaba a los abogados a hablarle a los clientes, que los clientes no iban a hablar en inglés. Entonces, este año conseguí mi primer trabajo de escritor de televisión, y ahí, pues, ahorré el resto de plata, entonces ahora tengo mi tiempo libre. Pero me siento igual, huevo, o sea, me siento igual como que... A veces, a veces cuando, hasta una vez me escribí como un guión en una semana. Sí. Que es un piloto, o sea, es bastante, huevo, crear un universo, hacer la trama, crear los personajes, y terminar la escaleta, y terminar el guión de treinta y cinco páginas, eso es mucho. Qué, marica, eso es demasiado. Es una semana. Sí, pero no me estaba parando, entonces me decía, soy un inútil, huevo. El resto del mundo está progresando y yo no. Uy, marica, ese es el pensamiento que uno tiene, huevo, pero siento que ese es el pensamiento que a uno más lo agobia, pero también que más lo impulsa. Sí, es que desafortunadamente es un arma de doble filo, huevo. Es un arma de doble filo literal. Pero tú, por ejemplo, ¿con quién te comparas y piensas que estás haciendo poco? O sea, porque yo te digo que desde los ojos de afuera se ve que estás haciendo resto. Ok. Sí, de hecho, de hecho eso me pasó, yo hace poquito tuve como una semana de mierda, así, pero o sea, como, eso que uno como que se deprime, que le dan sus maricadas, que uno está así como, que no quiere ni salir ni nada, así como todo. Es como que salí a la droguería a comprar algo, no me acuerdo, y él mandó a la droguería. ¿Qué más, tú? Uy, marica, la está rompiendo, ¿no? Ese formato y el otro, usted pero está cambiando de duro, ¿no? Qué chimba, marica, qué chimba vivir como usted está viviendo. Y yo estaba así todo, todo down, y yo dije, qué gonordea este man lo que me está diciendo. O sea, el man piensa que yo soy, guau. Y yo en ese momento estaba todo deprimido y yo decía, no, marica, o sea, hay que cambiar el chip. O sea, qué raro eso, güeyón. Como que la gente piensa que uno está, pero a veces uno está muy en la suya también. Sí, o sea, es que el chip hay que cambiarlo seguro, porque si tú vuelves y le hablas al Duan de 22 años, al Duan que estaba trabajando en H&M, ¿cierto? Porque tú estás hablando de manera muy agradecida de una cosa que trabajabas como 60 horas a la semana y poquita plata, y decías, pues, estaba bien, pero de pronto porque te sentías ocupado que estabas ocupado. Claro. Mientras que ahorita creo que estás mejor creativamente, financieramente, y eso, no sé, te da la ansiedad de que se te va a acabar si no trabajas más o algo así. Son cosas mentales que no, la verdad, son trampas mentales que no, güeyón, no. Que no van. Que no van. Porque, por ejemplo, si tú le dices al Duan de 22 años que estás haciendo lo que estás haciendo ahorita, ¿no estaría feliz y orgulloso? No sé, pero no se las cree, güeyón. Paira, no. No, claro, si yo, o sea, claro, si no, como tener al Duan de 22 años y decirle como, marica, pillé todo lo que está pasando, es como, ¿qué? Uy, pero ¿por qué? ¿Cómo hizo? Claro, claro, otra historia. Sí, yo creo que sí, pues obviamente sí hay un avance, pero igual el hombre siempre es muy ambicioso, ¿no? Como que uno siempre está, como que tiene algo y cuando ya lo tiene ya no es suficiente. O sea, como que usted lo puede añorar 10 años o toda su vida, pero apenas lo tenga, usted ya quiere estar más arriba. Eso vale huevo, o sea, a uno no le importa, a uno no le importa nada. O sea, uno dice, pero puedo estar haciendo más. Ajá. O sea, por ejemplo, yo escribí un guión, entonces me dejaron ir al Buquerque a ver la filmación. Ok. Entonces yo estaba ahí sentado y de pronto tiré a remates, si los actores decían una línea y no servía, pues yo trataba de reescribir o algo así, pero estaba haciendo como 50 grados, marica. Y la semana que me tocó ir a mí, estaban grabando las escenas exteriores. Ok. Entonces yo estaba así, sube, sube y sube y veía a la directora que se llama Rebeca Asher, que fue la vieja que dirigió Donnie Darko y Anchorman. Son una señora que es una redura huevo. Y yo veía a los actores y yo veía al showrunner y yo decía, pero será que yo debería tratar de ser actor o director o yo no sé qué, porque uno ve signos de dinero o más y uno dice, hijo de puta, no estoy haciendo nada. Sí, sí, claro, marica. Es una fórmula para no ser feliz, huevo. Digo yo que es una fórmula para no ser feliz. Dime. Digo yo que es una fórmula para no ser feliz. Siempre estar... Sí, o sea, es que lo que tú dices es un arma de doble filo, o sea, como que la gente siempre dice, como que rodeate de gente que te inspire, ¿no? Como que para que tú puedas crecer, pero es un arma de doble filo porque igual como que esa gente siempre está muy arriba y tú dices, puta, ¿en qué momento yo voy a, no? Como que en qué momento voy a lograr hacer eso. Y entonces es cuando uno tiene que empezar a cambiar como muchos hábitos, como cosas que uno ya tiene como muy desde niño, ¿no? Digamos, como que uno es muy perezoso, que uno no es tan diligente, la puntualidad, cosas. Digamos, hoy llegué de tarde. No, llegaste re bien. Hoy llegué de bien. Además con este tráfico de esta ciudad son una conorres. Sí, es denso, es denso. Sí, pero igual al final del día uno se da cuenta que uno está donde merece estar pues por sus méritos igual. Como que también si uno, o sea, yo siento que uno puede llegar a estar donde uno quiera estar, güey, solo que pues llegar allá es como trabajar en uno, una conorres, como madrugar, como siempre estar como muy enfocado, sí, como ser mi pilo, tener los contactos y saber cómo conectarse. Sí, claro, yo estaba escuchando una entrevista de un man que estaba hablando con Kevin Hart y el man estaba hablando, le dijo, Kevin, es que yo me vi el documental de su día, güey, y yo no llegaría ni a las nueve de la mañana porque ya estaría cansado yo, porque es que el man empieza a hacer ejercicio a las cinco de la mañana, a las nueve ya ha tenido tres reuniones y sigue derecho todo el día grabando porque el man es demasiado enfocado. Entonces, pues, pero hay ciertas personas que están diseñadas para eso y vaya usted hable con, no sé, con Francis Ford Coppola o algo así, hermano, de pronto es de los que se sienta a almorzar por cinco horas con amigos y lo que haga que a uno le sirva el cerebro, uno no puede emular a otras personas, güey, el sistema que le funcione a uno y ya. Sí, lo que tú dices, como que cada persona tiene su método, como que la clave está en encontrarlo y saber utilizarlo, es verdad, yo estoy en ese camino todavía, de encontrar cómo funciono, pero sí, lo que te digo, como que hace falta mucha disciplina, o sea, aunque tú digas como que, no sé, por de eso, por los programas que hacemos, como que se ve que trabajo mucho, como que sí, igual sí siento que hace falta muchísimo, muchísimo, sí, como mucho enfoque. ¿Y cuál es, y por ejemplo, el canal de ustedes monetiza? ¿Sancocho? Sí, ¿Sancocho sí? Sí, sí, sí. ¿Y cómo hacen para que monetice? Pues que, para que no les den red flags y eso. Pues, eh, ¿con ánimo monetizado también? Claro. Ah, ok, es que yo entendía que los canales que, o sea, por ejemplo, cuando nosotros subimos videos, siempre dicen, sí, pero nos dicen, ese chiste fue misógino, entonces ya le quitan la monetización. Ah, claro, es que cuando tú lo subes te dan unos parámetros. Unas pautas, ok. Como de lenguaje obsceno, entonces como que tú despliegas y hay como tres grados, ¿no? Como uno que es como ligeramente grosero, otro que es como ya como palabras muy densas y entonces ya tú vas seleccionando. Entonces digamos que en Conánimo sí uno que otro capítulo lo bajaban, pero igual como que alcanzábamos a hacer como la jugarreta de pulsar algunos para que dijeran, bueno, lo están aceptando, todo bien. En Sancocho, el segundo capítulo de, o sea, como que un perro se fue como una piscina, como una pileta y detrás del perro se fue una niña como corriendo y se mojaron, entonces eso sí lo quitaron porque fue como maltrato animal y igual había como un niño, o sea, fue como que igual quitaron toda la monetización. Pero de esto es como que nos dejan monetizar todo, la verdad. Como que decimos groserías y todo, pero sí, o sea, lo que te digo, como que rellenamos uno que otro parámetro y nos lo dejan monetizar. Ah, qué chingos. Como que no hay tanto problema. Y de todo lo que has hecho hasta el momento, ¿qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que más disfrutas actualmente de hacer? ¿Actualmente? Bueno, pues sin duda con ánimo lo disfrutaba muchísimo, ¿no? Porque era como estar parchando y tener un show de comedia de una hora y media en frente tuyo. Literalmente es como estar ahí grabando y estos maricas hablen y jodan del putas. Eso lo disfrutaba mucho, pero pues actualmente tal vez un proyecto que lanzamos hace poquito que se llama Por la Ventana, no mentiras, se llama Fuera de Chiste. ¿Fuera de Chiste? No sé si lo viste. ¿Te gusta más Fuera de Chiste que por la ventana? Uf. ¿Y por qué? Y no sé, bueno, es que es difícil, es que digamos que hay menos trabajo en Fuera de Chiste y me gusta mucho que no haya tanto trabajo, porque es como solo traer luces, hacer el esquema de iluminación y grabar y la edición es cortica porque son 10 minutos. En cambio, pues Fuera de Chiste es como poner el sonido y cosas. Por la ventana es un montónón de trabajo, ¿no? Es un montón de trabajo porque igual, entonces que el tiempo de culo, el de Dani, el mío, que los tres tengamos el tiempo a tal hora, más el invitado, grabar, son tres cámaras más dos sonidos y después la edición, eso es un chingo de trabajo. En cambio, Fuera de Chiste es como el invitado, culo y yo, y hágale. Entonces yo creo que actualmente estoy disfrutando mucho, no, pues por la ventana obviamente, igual, se disfruta mucho más. Igualmente como que ha tenido más impacto lo que me decías de Andrés, este capítulo de Andrés como que pegó mucho porque fue, lo que me decías que tenía muchas capas y como que fue muy chistoso, fue irónico y también tiene su parte humana. Tiene una parte periodística muy violenta, güey. Ah, sí, 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 era de verdad, era de chistoso. Pero es que, o sea, lo chistoso es que no se escribió ni se pensó. Como que íbamos a grabar con un rapero, marica, Dani y yo, lo que te digo, llegamos de tarde, llegamos como una hora y media tarde a la grabación, entonces como que culo estaba todo en puta, porque... Se le nota que culo estaba todo en puta y... Sí, o sea, se le salió la cara de bravo, uy, marica, yo a culo no me le mido a los totazos ni por el puta, güey. Ese man debe ser... No, ese man es un tolo. Era lebrestado, güey. Sí, sí, sí. Sí, entonces le veía la cara de emputado. Entonces yo decía como, ah, perdón. Pero igual, marica, o sea, a raíz de llegar tarde conseguimos este piró, ¿sí me entiendes? Entonces uno no sabe si seguir llegando tarde o no. No, por eso fue una magia muy chimba y a mí lo que le digo, y espero que no, porque es que Dani se puso todo incómodo, que le dije que era una chimba. Pero es que, o sea, ¿quién de los medios normales se va a hablar con un señor que vende dulces y termina narrándolo de las puñaladas? Y después le dicen, y a usted le van a apuñalar cuando iba a pintar el apartamento del señor gay, o sea, y el man termina riéndose. No fue una historia de, mire, vamos a hablar con el pobre señor del choco y que lo traten así de manera condescendiente. No, de hecho tú le dijiste a mi perro, le va a ir bien con las chicas, le copian, le dijiste. Y el man no lo ve y hasta que tú no hiciste ese apunte yo no me di cuenta que yo dije, marica, este man es pinta, weón. Ok, ok, ok. O sea, el hecho de que, digamos, por ejemplo, ustedes no sean una persona que es como destrato ocho, hablándole a una persona humilde, sino de que ustedes sean gente normal, hablándole a una persona normal, cambia toda la dinámica, weón. Porque se quita ese elitismo y ese andar mirando a la gente así como si fueran bichos raros y no, no, marica, estamos en la calle hablando a la gente, weón. Exacto. Y chimbiándolos y a la vez respetando los restos, weón. Y haciéndolos sentir bien. Sí, eso es como... Vamos a ver son tres bambalinas. ¿Andrés la pasó bien con ustedes o no? Sí, no, el man es súper contento, weón. La fuimos a comer y todo y el marica, igual es muy callado porque pues, igual pues nos acabó de conocer, ¿no? O sea, como que se subió a un cardo, weón. Un cardo que es de dudosa procedencia. Ese cardo es un tiesto, weón. Pero ese cardito es muy hermoso, pero el cardito nos lleva para todos lados. Pero sí es que tú también eres agradecido con eso, con el cardo. Sí, muy bien. Entonces se montó, entonces igual como que sí estaba como muy... como que va a pasar, pero igual como que vio las cámaras, vio que hacíamos chistes, el man como que se relajó. Y nada, y como que fuimos a comer y allá en la plaza donde fuimos a comer culo le hizo un mercado. Entonces como que el man dijo, pues marica, esta gente sí como que dijo, pues bien, lo llevamos a la casa. Entonces el man como que dijo, pues bien, marica, o sea, se pasó chimba. Entonces sí, 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 como que como que la premisa de todos los formatos que hacemos es como que pues que sea chistoso, así como buscarle el chistecito por algún lado y ya. Y ya. Me imagino que eso es lo que ustedes buscan también cuando graban Rap Trip o... Sí, se llama Road Trip. O Tripeando también. Bueno, es que no le hemos definido el nombre ni nada. Sí, está bien. No tenemos ni idea. Sí, o sea, la única idea que tuvimos fue también al igual que uno se ponía a ver qué hay en YouTube, ¿no? Entonces por ejemplo nosotros habíamos visto unos chilenos, yo encontré un chilenos que se llamaba, es que los compadres del sándwich, entonces los demás ponían unos GoPros ahí a la lata y se iban a lo de los sándwiches. Entonces nosotros dijimos, pues marica, cuando nos toca hacer shows en Nueva Jersey, nos demoramos 90 minutos en llegar allá. ¿Por qué no hacer alguna maricada? Aprovechar. Entonces lo estamos haciendo ahí muy, muy básico porque a veces yo quería como digamos llevarnos este y conectar las GoPro para ir por lo menos ponchando a la persona que estaba hablando, pero al final lo dejamos re simple y lo hacemos solo con una camarita. Y lo hacemos una vez cada que sea. Sí, cada vez que estén como de ánimo. Sí, exacto. Pero es chévere, güey. Y tú estás, o sea, están sacando como cuántos programas semanales, entonces. No, por el momento solo dos. Solo dos. Sí, porque también teníamos, bueno, Comila de Mierda se dejó de hacer, como que lo dejamos de hacer, o sea, lo pausamos. Y lo que sea, que es un formato que tenemos también, pero con Diego Osorio. No sé si lo conoces. Sí, yo conozco a Diego, claro. Eso, también. Pero entonces llegó como que hace como uno o dos meses, no como un mes, dijo como que ya no quería más. ¿Por qué no le gustó a él o qué? No sé, como que no hemos hablado bien del tema, simplemente dijo como que no quería seguir. ¿Pero tú intuyes por qué? Uy, qué día nos pasó algo rechizoso con culo, marica. Uy, qué, marica, nos reímos tanto, Pedro. ¿Qué pasó? Mucho, mucho, mucho. Estábamos en un show. ¿Haciendo lo que sea o no? No, no, no. Estábamos parcheando con Emir, con Huérfano de Moral, con 420. Estábamos ahí como por el restrepo. Estaba como a media hora de iniciar el show. El show era de Emir. Estábamos ahí hablando, no sé qué. Entonces 420 dice como que, marica, pues es que Diego, ¿por qué se fue? No sé qué. Y dice como, pero es que, ¿será que fue por lo de la bolsa? Entonces como que con culo, o sea, culo ya nos miramos como, como que tuvimos ahí una catarsis y dijimos, marica, es que claro, weón, o sea, es que al piro lo metimos en una bolsa de basura y lo dejamos en un parque y nos fuimos, weón. Exacto, ¿no has visto el capítulo? No, marica, ¿cuál es, weón? ¿Cómo se llamará para buscarlo? Yo te lo paso, no sé cuáles, igual son poquitos, son como nueve capítulos, pero un capítulo es que, o sea, como que en Bogotá, o sea, no fue a raíz de eso, pero pasó como al mismo tiempo y es que en Bogotá estaban apareciendo personas envueltas en bolsas de basura. Sí, sí, lo está pasando ahorita. Todavía está pasando eso. Entonces cuando comenzó, hace una semana, como que metimos a Diego, o sea, lo envolvimos en bolsas, marica, negras, de pies a cabeza. Pero él sabe, o sea, era un chiste, no, el man dijo de uno, sí, y entonces culo se montó en el Transmilenio con el man así, marica, en Transmilenio, y así como pidiendo plato, y pues llegó así metido en una bolsa, weón, yo creo que ese man pensaba como, marica, yo por qué estoy haciendo esto, weón, o sea, qué necesidad tengo de que estos hijos de putas me metan en una bolsa, marica, y no siendo suficiente, marica, yo digo como, marica, sería chimba como botarlo en un parque, que la gente a ver qué hace, weón, y Diego era como, y culo, sí, marica, uy, claro, de bien, weón, y marica, efectivamente, culo, marica, lo, fuimos al par, wey, culo lo cogió así en la bolsa y lo botó así en mitad de la plaza, y se fue corriendo, weón, y yo así grabando, marica, yo estaba. No sé cómo, lo que sea, se llama, lo que sea, el programa se llama lo que sea, entonces es lo que sea. Sí, puedes llegar a ser un yacas criollo, weón. Eso, literal, entonces claro, entonces como que, digo, se quedó una bolsa, marica, pero como que la indicación es tú hasta ahí como, lo metemos en la bolsa, lo botamos en el parque, y listo, listo, pero nadie se preguntó como, listo, pero después, o sea, qué va a pasar, dónde nos encontramos, qué va a pasar, nada, marica, entonces claro, yo me quedé con la cámara y yo veo que la gente se empieza como, marica, marica, dejaron un cuerpo, no sé qué, entonces la gente se empezó a acercarse a un algo, ¿no es verdad? Y tú estabas filmando ahí, caleto, ¿qué? No, yo estaba así como, uy, we puta, marica, no, esta gente me, no, yo estaba así como arde, también como asustado de marica, que tal, que me dan, sí, esa como, la de miedo, marica, y claro, digo, como que, como que le quitan la bolsa, y digo como, no, no, me drogaron, no sé qué, y la gente así, me empieza a llamar a la policía, y la gente era asustada, le quitan todas las bolsas, y digo, como que se para y como que se va, y la gente queda como, marica, qué miedo, weón, y en un momento, antes de que Diego se parara, culo, para saber qué estaba pasando, pasa otra vez por ahí, y culo estaba en mi cardo, marica, una cuchita, ese es el man, ese es el man, ese es el cardo, ese es el cardo, y la gente empieza a chiflar un agón o arde del cardo, y culo tiene que abrirse, weón, entonces ahí yo dije, no, esta mierda se calentó, y Diego ahí, marica, como, we puta, esto es una mentira, así como que, entonces digo, como que se quita la bolsa y se para y se va, y se abre, y la gente queda como verde confundida, marica, e igual había como un parche acá como de skaters, que sí se pillaron que, como quienes éramos y estaban cagados de la risa, yo dije, no, no, aquí va a pasar algo de mal, weón, entonces yo como que me abro, me hago el marica, me abro, y me encuentro con culo, marica, y yo como, y culo como todo, marica, qué conorde, y yo me suyo, arranque, arranque, como que arranca, damos la vuelta, y viene Diego, así como, como enteras asustado, y como llorando, o sea, no llorando, pero sí como con el, marica, ustedes, porque me dejaron botado, marica, porque son así, y todos, y culo y yo cagados de la risa, weón, entonces como que, cuando estábamos en el open, como que, como que entendimos eso, dijimos, claro, marica, obvio, o sea, es que también lo ponemos a culiar mucho, weón, entonces creo que, respondiendo a tu pregunta, creo que es porque lo metimos en una bolsa de basura. Pero qué gonorrea, pero esa fue la única vez en que él estuvo a riesgo de algo, o es que, ya lo estaban, ya, él era siempre como el, el que era la víctima, pues, que tenía que, el que absorbía los golpes, pues, el que absorbía los golpes, la carne de cañón, era, era él, era el viejito, no, pues, no, también culo, en algún momento tuvo que, tuvo que vender una maleta rapida a unos, a unos venezolanos, así como que vendió una maleta, y después, o sea, la tarea era como que culo vendía una maleta que se había encontrado, la vendió, se fue, y después llegó, llegó y dijo que no, que es que le han dado una maleta que si no la tenían ahí, entonces la gente como, y puros vene, y cosas así. Ah, ya, 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 o sea, es que es un formato también de, ese es un formato como estábamos hablando con Pacho, como cringe, ¿no? Sí, exacto, como quien lo dice, uy, pero, ¿y tú alguna vez te botaste al, al, al ruedo así a hacer algo bien vergonzoso? No, 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 no me alcancé a botar, en un capítulo como que, ellos como que también rapeaban, ¿no? Como que se subían al Transmilenio y ya rapeaban con la gente, pero rapeaban cosas chistosas y groseras y esas maricas, entonces en un momento yo dije, marica, ¿y si se suben ustedes dos? Pero yo digo que ustedes son raperos mudos, huevón, y todos, uy, entonces yo como que me creo, digo, no, es que aquí estoy con unos hermanos. Ah, ¿tú grababas? Sí, yo creo, no, es que estoy aquí con unos raperos que son, eh, mudos, y los, ay, 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 ay. Uy, no, marica, ¿lo ves? Sí, marica, entonces como que, no, no, van a rapear, espero que ustedes, pues, el apoyo de ustedes, ¿listo? Y la gente como, no, no, de qué. La gente re construida, huevón. Sí, la gente es como sus despidos, que huevón, y los enfoco. ¿Y esa, esa idea fue tuya? ¿La de los mudos? Sí. Sí, ves, huevón, que eso, o sea, eso es comedia al cien, huevón. Sí, qué parche, marica, y entonces yo los enfoco. y empieza culo y toda la gente como no, grinch, que mierda y después Diego le responde como y yo bravo aplauso, y toda la gente como toda que esta pasando marica que esta pasando y ya como que ese era como el formato como incomodar lo que mas se pudiera incomodar hasta que Diego se aburrió pues pobrecito que traumatizaba se manda de estar en terapia el terapeuta le dice, ellos no son tus amigos no les hables, salte ellos no te quieren pero bueno, entonces ya tienes un programa ya tienes dos programas exitosos pero igual tu sientes que podrías estar haciendo mas si, claro pero entonces, cual es como un tope que tu dices ya, si yo tuviese tales, estaría ya satisfecho yo creo que tengo es como un poquito de es lo que te digo o sea, yo en ese momento quisiera como empezar a pararme a hacer stand up pero juicioso, ¿no? entonces yo creo que claro, es que si tu haces stand up tu tendrías que hacer todas las noches, digamos, en opens y si hicieras stand up, tuvieras shows fines de semana entonces yo creo que de pronto mi descontento es un poquito con eso como con la escritura porque digamos que los formatos están bien se editan, se graban y funcionan pero si siento que sería chima hacer stand up y lo que te digo que como que mi pasión así como que me gustaría hacer es como la música entonces también me tramaría a hacer como música entonces esa es otra cosa que tengo como ahí como en pausa que me gustaría hacer entonces siento que así saque muchos formatos hasta que no haga como stand up serio y me meta como en la música como que no me sentiría bien conmigo mismo porque si lo que tu dices es verdad como que si se camella y se trabaja y se tiene un ritmo de trabajo y se sacan productos pero si uno como que siente que todavía no si yo creo que por ejemplo uno pasa por esas a mi me estaba pasando digamos en Nueva York que yo antes cuando estaba solo enfocado en stand up iba a opens y eso pero yo ya estoy en un punto en que en el open si yo voy a un open me gasto como 3 horas de mi vida y yo pudiese la verdad estar escribiendo un guion real que me va a conseguir un trabajo o que le voy a vender entonces yo dije entonces ya eliminé esa hambre de salir todos los días porque yo si te estás moviendo 7 días a la semana te sientes que estás trabajando entonces yo ya dije si no tengo show lunes, martes y miércoles pues no voy a salir y voy a utilizar ese día para escribir y ahora cuando no escribo todos los días stand up y el viernes tengo un show escribo 5 veces más feliz y me sale más material entonces yo también digo que hay personas que hacen stand up todos los días por 10 años en Estados Unidos y después dicen soy re bueno pero nadie me contrata porque pues no me voy a vivir al por el stand up porque hay muchos stand ups mientras que tú ya tienes la base sólida de que la gente sabe quién eres y estás haciendo esos productos y desde que hagas stand up el jueves o el viernes o el viernes o el sábado ok porque igual tú estás puliendo todos los días en tus observaciones ahí estás generando material ahí estás tirando remates ok es decir en el sentido de que cuando tú estás hablando de eso de que tú dices de que lo volvieron a desplazar eso es otro chiste ok eso es un chiste ya entonces si tú dices vea yo tengo un primo que tal es o sea mi primo llegó de yo no sé quién y llegó a ir a mi casa weón y a los 18 días yo le dije ya marica váyase pues estaba muy mamón me tocó desplazarlo otra vez ok hay un comediante muy bueno que se llama Shane Gillis que es como el próximo Luis Ike yo creo ok y el man dice que él tiene le preguntó Joe Rogan que es otro podcastero redujo le dijo tú escribes y el marica dijo no marica yo tengo mi podcast y yo ahí cuando yo hago reír a mi co-host ahí yo sé que eso es y yo voy y lo pruebo en el escenario ok entonces no te castigues por eso weón porque cuando le saques tiempo le sacas tiempo y te paras ya si es más tu progreso va muy bien ok no te des no te des tanto palo no te des tanto palo weón listo hombre muchísimas gracias eres buen terapeuta si es que al final te voy a cobrar eso no esto no se está grabando esto es pura mierda la verdad es que la comedia no me está dando y necesito conseguir plata de alguna manera exacto y bueno ahora que tú cuál consideras tú que es como tu mayor talento tu fortaleza uy mi mayor talento mi mayor fortaleza yo creo que en todo lo que he hecho es como como es que no sé cómo decirlo pero como no sé como ayudar a materializar las como proyectos ¿me entiendes? como como hay una idea y como bueno como se hace esto entonces como que yo digo pilla y esto y esto y esto y se puede hacer de tal manera así como apoyar los proyectos de mis amigos se puede decir digamos ahorita grabamos el segundo especial de comedia del gordo que fue en el Jorge Eliezer Aitán entonces como que ¿y eso lo grabaste tú weón? ¿cuántas cámaras hay? uy marica como cinco cámaras ¿y tú eres y tú y tú estás a cargo de cuál? no es que lo que pasó en el o sea con El Gordo grabamos el primer especial lo grabamos en Ibagué y lo grabamos en Bogotá el día de Ibagué salió medio raro no sé no se editó ni nada dijimos grabémoslo en Bogotá es así como que lo ayudé lo ayudé como a dirigir o más bien como dirección de fotografía como donde poner las luces y las cámaras y eso que el valor de plano y eso y ahorita en el segundo especial si queríamos que fuera una especial marica pero una especial marica si usa como Netflix así un especial muy 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 bien producido entonces yo le dije al Gordo como marica yo no yo no la logro o sea yo le dije yo no la logro pero le tengo el contacto que si la logra entonces yo hace unos años hace unos años como cinco años conocí a un man que es un director de fotografía de bueno que se llama Christian Mendoza entonces el man es muy duro entonces lo contacté le dije marica un amigo mío comediante quiere hacer un especial de comedia se le mide ok y el man dijo si de una no se que llegó de Nueva York la próxima semana nos reunimos y tu amigo vio en Nueva York no en Bogotá pero el marica está viajando por todo el mundo todo el tiempo produciendo cosas es muy bueno en serio y como que nos vimos y congeniamos dijimos listo vamos a hacerlo de una y lo grabamos marica y del putas yo en esa producción hice como el steady cam entonces como que el gordo estaba en la tarima y yo tengo un steady cam que es como el chaleco y acá y tú estás ahí cerca y yo estoy acá moviéndolo acá como con el chalequito entonces de pronto en el segundo especial me van a ver ahí de pronto moviéndome entonces sí como que como que siento que eso es una buena labor que cumplo que es como ayudar a materializar los proyectos digamos la idea de comir la de mierda fue culo diciéndome como marica es que tengo una idea como que tal si empezamos a grabar como chistes pero que los chistes sean o sea como o sea que los creemos ahí mismo pero no sé cómo hacerlo entonces yo le dije breve marica entonces pilla hagamos esto y tal es como que es como un talento que tengo si se puede decir pues como con lo que estudié y eso digo como que se puede realizar como que como que me cuentan las ideas y digo breve hagámoslo así de tal manera y funciona hasta el momento y a ti por ejemplo quien cuando tú ves artísticamente quien te inspira digamos que tú es ah no yo veo las películas de tales y me gustan resto o yo veo los documentales de tales que me gustan resto ah pues de hecho ahorita estábamos hablando mucho de Roberto MTZ este man mexicano que hace podcast ese mantiene unos buenos unos demasiados podcast y digamos que no es que sea mi mayor fuente de inspiración pero sí como que lo escucho a diario como los invitados que lleva y ya es como que el man lleva mucha gente como de muchas disciplinas lo que te decía como científicos también como boxeadores comediantes como un Joe Rogan pero de aquí pero de acá sí exacto el man la estalló en pandemia como que empezó a hacer podcast y ahorita es como el mayor podcast escuchado en latinoamérica es muy bueno bueno es muy bueno pues sí pensé que de pronto lo había escuchado pero sí el man yo creo que lo sigo en instagram pero no me ha dado la tarea porque es que yo yo tengo como 15 podcast en inglés entonces ¿cuál es el que más escuchas en inglés? yo escucho mucho el de Joe Rogan exacto que el man entrevista mucho comediantes a científicos o sea el man estaba entrevistando a los manes que estaban promoviendo bitcoin en el 2013 pero cuando yo escuchaba eso en el 2013 pues yo decía yo quiero comedia yo no quiero escuchar de cripto hubiese comprado entonces son gente que le pone a uno trae gente muy talentosa que lo inspira a uno exacto a querer hacer más digamos ah te conté que estuve estudiando inglés si te quería preguntar que cuáles son las cuáles son las metas con inglés con todo en 5 años que quieres estar haciendo tú claro si es que digamos ahorita que estamos hablando como que el estudiar inglés me inspiró un capítulo de Roberto MTC porque como que estaba hablando con el invitado y el man empezó a dar muchas referencias en inglés y empezaron como a hablar en inglés y yo decía Marika estaba muy conectado claro o sea estaba tan conectado que empezaron a hablar en inglés y yo dije puta bueno que fastidio se debe sentir uno un alfabeto si yo dije como no está el libro con todos los secretos y yo con una hueva si exacto entonces como que dije no Marika entonces como que a la próxima semana ya dije no pues pagué el curso dije vamos a ir al curso de inglés e igual en inglés se encuentra muchísima más información digamos este podcast de Joe Rogan me imagino la cantidad de información que se yo aprendo muchísimas cosas porque digamos a veces invitan a si o sea invitan a el esquema que podrían ser hoy vamos a tener al man que escribió el padrino o al man que dirigió el padrino o sea unas cosas que uno dice Marika yo quiero saber eso es muy áspero claro y uno a veces dice o sea por ejemplo yo me enseñé a escribir televisión con una página que se llama TV Writing ok y es una página de Google o sea es una página que alguien compiló y tiene todos los episodios de Seinfeld todos los episodios de The Office todos los episodios o sea hay como unos 9000 guiones entonces si tú te sientas y dices quiero escribir pues yo todos los días antes de sentarme a escribir leo un guión ok y ya después paso a ejecutar mi propio guión claro ojalá que hubiese que los shows que los guiones de Beta y la Fea de la Casa de Papel de todas las películas bonitas de todo lo que se ha hecho de buena calidad aquí esté de libre acceso Marika para que los chicos que digan cómo va a escribir yo un pinche guión puedan ver la referencia y de dónde aprender desafortunadamente el inglés yo me leí unos libros de cómo escribir películas de cómo escribir televisión que son una chimba que si yo un día tuviera mucha luga me gustaría poder hablar con los audios o sea yo una vez tomé una clase de un man que es un productor de televisión inglés y yo le escribí un día al man como que oiga marica ahora yo escribo porque me contrataron gracias a lo que aprendí de su libro ok pero me gustaría un día tener suficiente luca para decirle al man oiga marica mande traducir eso al español o cómo hacemos para traducir al español para que la gente lo lea porque desafortunadamente si uno no entiende el inglés en el mundo de la creatividad se vara demasiado si no sabe todos esos si digamos eso es algo digamos que por eso es que el gordo es tan bueno siento yo porque el gordo siempre consumió comedia y pues comedia en inglés obviamente por eso es que yo siento que ese marica es uno de los buenos y siento que algo que le permitió estar como en ese punto en el que está ahora es como haber consumido comedia en inglés entonces si el no saber inglés es un limitante brutal brutal pero muy bueno y supongamos que llegara mañana una persona dijera listo a ti y a nueve amigos les dieran un presupuesto para hacer una película entonces dirían escojan roles tú escogerías o escritor o actor o director o qué yo escogería sí o sí director de foto y escogería como co-guionista como que me gustaría escribir te gusta sí sí escribir por ahí hay por ahí hay unos proyectos en cocción sí y te gusta escribir ¿has escrito alguna vez un guión? pues es que yo yo he escrito varias cosas pero los tengo como por ahí como guardados digamos yo estudié en un tiempo en el Sena ok en Bogotá estudié estudié escritura para medios audiovisuales y escribí una como que hicieron sí o sea como que todos tenían que escribir algo y como los mejores pues ganaban y se realizaban ¿no? como que se hacía todo el guión como tal y entonces como que uno o sea el mío ganó sí quedó como seleccionado el mío y otros dos se llamaba Umba 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 sí entonces era como la historia de un de un indio porque pues en Chía hay como un esbole indígena y que la cultura muisca y que todas esas maricas entonces dije pues vamos a pegar ¿por qué Camilo te chimbea que tú eres indígena? ¿Culo? Camilo Sánchez una vez viene un episodio que decía este man es de una tribu por allá pero eso es chiste o es verdad no no es verdad o sea pues en realidad ese piró también es indígena porque pues todos somos de acá es que se parecen igual a nosotros también somos sin claro 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 no yo digo que él se refería mira y además hay unos colombianos de mierda que le dicen usted que se considera y dicen yo me considero más que todo español me coma mierda creo que mi esposa me compro el ecoso de ADN solo por joder y si soy como 70% indígena y 30% europeo alguna marica pero yo estuviese sido muy insultado si me hubiese salido al revés 70% europeo españoles son unas huevas que raro pero si el marica me jode porque mi abuelo si es como como pues de apellido garzón y entonces si está como dentro del apellido del resguardo indígena y allá si hay como un bohío y todavía ¿dónde vive tu abuelo? donde vivía se llama Cerca de Piedra es como al occidente de Chía en la montaña hay como si se llama resguardo indígena de Chía perdón entonces ahí no tranquilo porque cuando tú estás hablando si exacto entonces por eso es que el marica me jode con eso porque porque soy de allá pero pues todos somos de allá todos somos todos somos de allá pero entonces igual me molesta porque igual esa cultura es chévere como también saber de dónde estamos y entonces un ba era sobre un indiecito que qué eso eso entonces era como un indígena es que ya ni me acuerdo pero era como un indígena que como que lo esterraron e intentaba como volver porque lo vean como estafado y todo pasaba en Chía literal todo pasaba en Chía entonces de hecho me gustaría releerlo a ver qué tan qué tan bueno era ese guión y sí como que todo pasaba en Chía un indígena un ba se llamaba es que no me acuerdo mucho cuánto un ba a ver te voy a decir yo aprendí hace poco cuánto vale hacer televisión ok entonces maricas que no me quiere equivocar en el show en el que yo estoy haciendo hicieron un un bueno no hablamos de números porque es mucha plata pero cuánto cuánto crees que tú que cuesta hacer un episodio de un sitcom en Estados Unidos un episodio un episodio sí yo creo que millones de dólares no es que sí marica yo soy muy bruto yo no lo tenía pero a ver dale el aproximado de un episodio de 30 minutos yo creo que por ahí no sé por ahí unos 12 15 ah pero tú estás mucho más cerca de lo que estaba yo 60 ok 60 millones de dólares es mucha plata demasiado entonces me y pero una película por ejemplo mi pregunta es esto una película indie una película indie hecha aquí en Colombia la puede hacer uno o toca pedir permisos y hacer reglaje con gente ¿cuánto cuesta hacer una película? pues depende hay películas que se hacen en una casa ¿tú has hecho películas? no 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 ya no he hecho películas estuve haciendo el making of de una película que se llamaba Mariposas Verdes ok de una película del director Gustavo Nieto Ordova y es la historia de un de un chino que se suicidió en un colegio porque la directora le estaba haciendo bullying porque era homosexual y el chino se suicidió entonces le hicieron la película al man ¿y tú hiciste el making of las bambalinas? sí eso como tomar froticos y hacer videos de lo que estaba pasando eso es lo más cerca que he estado del cine si no estoy mal y entonces ah bueno te estaba diciendo que pues que el presupuesto varía ¿no? como que hay películas que se hacen o sea que tú no necesitas pedir permisos porque se pueden hacer en un apartamento como esa película española que se llama Perfectos Desconocidos ¿la has visto? no bueno uy marica de buenas uy marica hay dos la gringa y la española la española es la que me gusta Perfectos Desconocidos ¿y eso dónde estará? en Netflix muy marica muy buena utilizan como dos locaciones que es cuando inicia la película que es como los invitados llegando a la casa al apartamento pero verde esto en el apartamento en el apartamento marica pasa todo y es tremenda película es tremenda película como que tienen que dejar los celulares en silencio porque como que estaban chateando y dijeron venga marica pero nos estamos viendo acá es para hablar para conocer y todos chateando pues que es la marica entonces dejémoslos ahí pero al que le suene o le llegue un mensaje pues contestamos y no importa ah ya sé cuál es eso creo que hay versión francesa y está pa' la puta ok ok la voy a ver que chimba uy marica buenísima uy marica o sea uno dice uff se pueden hacer películas todo es el guión también sí a lo bien porque yo una vez me vi una película mexicana de hecho no me acuerdo cuando me recuerdo el título te la recomiendo pero se trata de una chica que está tratando de como volverse independiente de un man que la maltrata pero entonces ella está hablando y yo no sé qué y el man llega y le tira una piedra y la vieja no la vieja le bota las llaves o sea la película solo son dos personajes y ocurre en un cuarto ok y es una película una chimba sí sí ¿ves? no es cuestión de como hay películas que tienen un presupuesto el hijo de puta y hacen unas vainas que uno dice que estúpido marica no no la quiero ver que mamera como que es pilfardo de dinero en serio si es que es desde que usted tenga un guión así bien hecho es el guión el guión es el 80% de una buena película claro sí y pues la visión del director y ya la rompe esa de perfectos desconocidos es muy buena y también hay unas películas que que de hecho pasa es en un cuarto es un man que está encerrado en un cuarto y toda la película pasa en un cuarto entonces uno dice como que marica sí yo y pero o sea por ejemplo yo me he visto hay unas películas que dicen no este man está en una cabina de teléfono ay no parce esas películas gringas el sniper y esta man en una cabina de teléfono o la del man que queda en el océano náufrago ok y yo digo no parce no es que no se van a mover pero pues puede que sí ok el cosmo psicológico que físico sí 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 y tú qué opinas del cine colombiano pues no sé supongo que ahí va en su proceso no pues comparativamente pues malo digamos si lo comparamos con el gringo o sí hasta con el mexicano decimos como parce que pena pero no pero pues igual siento que el cine colombiano es como la política colombiana como la economía colombiana todo tiene un proceso y todo va ahí sí exacto y yo creo que el rol también viene ya en ustedes pues ya pues lo están haciendo la labor o sea yo creo que ustedes ahorita son los que van a de marcar más o menos cómo se va a hacer la comedia en Colombia y yo espero que o sea yo creo que de ustedes va a salir unos sitcoms una chimba y unas películas una chimba uy ojalá porque es que las comedias el cine cómico en Colombia hay que mejorarlo muchísimo de hecho antes de uy es que creo que esto no lo sabe nadie o sí pero antes de pandemia estábamos ya teníamos como el guión escrito de una película de una película pero empezó pandemia y baila no se pudo grabar pero sí y lo abandonaron sí sí se abandonó pues sí no se hizo pero sí ya estaba como el guión y ya estaban como consiguiendo recursos para hacer la primera como la película con ánimo si se podía decir creo que no era la película de con ánimo como tal pero sí era una película donde íbamos a estar todos pero pues baila con tanto talento hay que hacerla marica sí hay que hacerla es verdad siento que ahora es más difícil que antes porque ahora como que ya hay más reconocimiento individual que grupal sí como que antes era como el grupo de con ánimo como ellos ahora es como cada uno tiene su nombre entonces como que ahora póngase a reunir a todos para una película que dura no sé tres, cinco meses seis meses el roa es muy hijo de puta sí hay que tener un buen una buena preproducción para decir listo marica solo van a ser dos meses y ya todo bien pero sí sería sería menos lo que estás diciendo como hacer películas yo quiero yo quiero algún día juntar los fientes y lucas para venir a hacer películas acá porque aquí ya el talento está todo sí aquí el talento está digamos esos piros escriben muy bien y hasta culo es actor eduard silva es actor yo en las cámaras sí ahí está el equipo falta es yo creo que hasta la plata está yo creo que es como cuestión de sentarnos y decir cómo es yo creo que una de las próximas veces que nos volvamos a sentar si tú aceptas la invitación vamos a estar hablando de las películas que estamos haciendo ok 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 si se imagina claro que sí imagina esta película de mala no marica quebramos pero bueno ya vamos cerrando viejo Duf dile a la gente por fin ya saben dónde encontrarte pero en caso de que no sepan nada pues pedrito muchísimas gracias por la invitación no marica gracias por todo y nada me pueden encontrar en instagram como dudagoga y en youtube como sancocho trifásico y ya muchísimas gracias por ver este hermoso proyecto listo gracias y a todos los que están viendo no se les olvide los que nos escuchan por audio dejarnos una reseña positiva en Apple Podcast los que están en estado ya pueden comprar camisetas de la tienda de youtube y nada gracias por apoyarnos gracias por lo que estás haciendo y por darle tanto contenido a la gente de aquí de Colombia y hasta la próxima viejo Duf listo mi pierda gracias dale gracias